Cuando yo tenía 17 o 18 años te hubiera podido decir que el cine para mí era como otra vida, como otro hogar, un refugio. Ahora que ya forma parte de mi vida y es una profesión para mí, lo tengo menos claro. Saber exactamente en qué consiste el cine, por qué le dedicas tu vida al cine y qué rayos es esto. Yo fui haciendo lo que tratamos, yo creo que casi todos, por medio de empezar a escribir críticas, pues meterte de alguna manera en eso que se llamaba el mundo del cine. Nadie vio que Asignatura Pendiente tuviera ningún tipo de posibilidades y recorrimos, yo creo, la gran vía de arriba abajo. La película era Casablanca, era la historia de amor de dos personas que en el pasado habían tenido una relación, como en Casablanca, que se encontraban en una situación muy clave, en Casablanca evidentemente era la guerra, que era el fin, la agonía del franquismo, la muerte de Franco y la llegada de un nuevo régimen y de un país nuevo. Era el mito un poco del retorno y claro, luego la película no se parecía a Casablanca, pero la esencia era la misma. Hacer películas con Alfredo Landa es como hacer una película americana. Es la seguridad con que ruedan los americanos, cuando ruedan con Jack Lemmon, cuando ruedan con Walter Matao. No es la película negra que a mí me hubiera gustado hacer, pero yo intenté hacer un experimento y curiosamente el experimento funcionó, fue bien y es de las películas que yo he hecho hasta el momento la que ha tenido más chances según ha pasado el tiempo. Nunca he entendido cómo los americanos ruedan con un storyboard, porque claro, el rodar con un storyboard es que ya está rodada la película. Yo suelo pasear por el decorado, montar el primer plano y siempre los planos van tirando unos detrás de otro. La película era una película sentimental, bueno, pues que me encontré con que se estrenó, no fue nadie y luego por esos azares de la vida, cuando llegó lo de la selección para lo del Oscar, la eligieron y entró muy de carril y me encontré, pues con la misma sorpresa como que se encontró todo el mundo con que lo habían dado el Oscar. El instinto es lo que creo yo que mueve las grandes películas. Hay algo que no se puede medir, que no se puede calibrar y es eso que es ese chispazo, eso es el instinto. Eso te hace que de repente modifiques algo. ¿Cuál es el mejor fútbol que has visto nunca? El de Brasil, en el Mundial de México. No, fue mejor el del Madrid en Glasgow, ante la Eiffel. Hombre, claro. Final de la quinta Copa de Europa, 7-3. Yo quería hacer la relación de dos personas que han vivido en estado de película, cosa que a mí me había ocurrido, ¿no? Que han dedicado su vida al cine y el cine pasa por encima de nosotros y nos aplasta. ¿Sabes una cosa? Cuando me separé de mi mujer llegamos a un acuerdo. Ella se quedó con todo. Eso es de Woody Allen. Yo creo que es otra película equivocada, que yo no supe hacer una película sobre el cine. Ya hubiera en las tabernas del pueblo un vino tan bueno como este que guardan ustedes para la misa. Aquí sabía lo que quería hacer. Era consciente de que yo no quería hacer las cosas que había hecho antes, que quería hacer otras cosas. Me encontré con una enorme seguridad y que ya me podía decir Gil Parrondo o Manolo Rojas o cualquiera, que decía, no, 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 yo esto no lo quiero así. Estoy seguro de que la tengo que hacer así. Si me he equivocado, me equivoco con todas las consecuencias, pero creo que es así. No sé, es la película donde yo me encontré por primera vez en mi vida que era director de cine. A mí me gustaría alguna vez hacer una película que dara una cuarta parte de bien de las que a mí me gustaban de niño. Eso es lo que a mí me gustaría hacer.